Buenas. Hay algunos que me hablan sobre la fulana revolución en Venezuela, diciendo que es tan bueno y tal cosa, y cuando pregunto qué es exactamente, qué significa, me dan una respuesta que tiene que ver con los empleos y los beneficios. Pero eso tenemos en Suecia mucho mejor y no hemos tenido ninguna revolución. Déjame enseñarles un poquito cómo funciona en Suecia. Es de Wikipedia, Welfare in Sweden. Primero, en Suecia, la escuela es libre. Básica, en la universidad, hasta doctorado es libre. Servicio médico es libre también. Solamente hay que pagar una suma simbólica cada vez que uno va al doctor. Así que si uno se enferma, es libre, gratis estar en el hospital. Y más que eso, lo que uno pierde de trabajo, de ingreso, por no poder trabajar, para eso hay un ruck penning. Es una compensación para compensar las pérdidas de ingreso. Además, vemos aquí, hay bond bidrog. Eso es dinero para cada niño que dan a los padres para ayudar a comprar comida y ropa y cosas así. Y hay fredra penning. Eso es dinero a los padres para que ellos puedan quedarse en casa con los niños recién nacidos hasta 480 días por niño. O sea, por un año después de nacer, pueden quedarse en casa y quedar el bebé. Y eso es para ambos, para madre y padre. Tiene que dividirlo. También hay boost hospital. Si uno no gana suficiente para pagar la renta de la casa, el gobierno ayuda con lo que hace falta. Y obviamente hay abyslösetio setting. Si uno pierde el trabajo, esto está limitado a 300 días. Hay pensión, el retiro, obviamente. Y también como último recurso, para los que no ganan suficiente para sobrevivir, hay fredra penning. Para los que no tienen ingreso, no tienen ninguna otra posibilidad de ayuda como seguro de desempleo ni nada. Entonces hay eso como último recurso. Por eso no debería existir nadie en Suecia que está en el país legítimamente, que no tiene cómo vivir en un apartamento bueno al estándar normal. Eso es el sistema en Suecia, que todos están protegidos y no hay revolución. Nunca ha habido una revolución en Suecia. Esa idea de que una revolución podría dar eso es una locura. Un país llega a esa situación trabajando, educándose, trabajando junto, no haciendo revolución. Y absolutamente no sembrando odio hacia otros grupos en la ciudad o en el país. Porque todos tienen que trabajar juntos. Eso es lo que hace falta para salir adelante. Venezuela podría ser uno de los países más ricos del mundo. Pero hay que trabajar para ello. No sentarse y esperar beneficios. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense. ¿Cuál es el tiempo de desierto? leadersρί Rangers